Hola, saludos a todos los amigos virtuales, yo soy Santa, yo soy Mary, la esposa de Santa, y yo soy Reynaldo, y esta es la carrera Santa Ron. Hola chicos, un saludo por el que nadie ya no te ve, ok, hoy estoy con el señor John Díaz, que es uno de los coordinadores de esta espectacular carrera, cuéntame John, ¿por qué traen esta carrera para acá? Es la primera vez que se hace, ya se ha hecho un poquito sobre esta carrera. Sí, bueno, es la primera vez que se hace en Venezuela, a nivel mundial, a nivel mundial ya lleva más de 25 países que se realizan, y bueno, lo principal de este evento es tratar de ayudar a los niños más necesitados, en esta pasión lo estamos haciendo con la alcaldía de Súper, para la zona de Petar y Filas de Mariche. ¿Cuándo se va a hacer la donación de estos regalos? Ya la gente está donándonos, nos están entregando regalos, y los estamos recibiendo acá en el stand de Santa Claus, y en el stand de las guerras de la Galaxia. Bueno, de parte de Yeshua Assistant, yo te voy a hacer este regalo, un pequeño detallito, para apoyar también a esta noble causa, que esta es una de las principales razones por la cual me encantó esta carrera. Bueno, espero que el niño que lo reciba sea bien, esté bien contento por esta carrera, por el regalo, y que la carrera se siga haciendo anualmente, porque de verdad es una carrera que tiene bastante sentimiento, una carrera con bastante, un mensaje bastante humilde. Seguro que sí, la idea es que ya sea un ícono aquí en Venezuela de todos los años, y que bueno, cada año vaya creciendo, y cada año los nativos puedan ser más importantes y más significativos para apoyar a esta comunidad. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. ¡Hola! ¡Un saludo a Reynaldo TV! ¡Hola Reynaldo, cómo estás? Chévere, gracias. Hasta luego. Y desde la entrega de materiales de la Carrera Santa Ron, vamos directamente a la carrera. ¡Sí funcionó! Ahora les voy a presentar la carrera. ¡Un saludo a Reynaldo TV! La Navidad con todos en familia. ¡Vamos! ¡Un saludito! ¡Un saludito! ¡El mejor deporte es sentirse sano y saludable! ¡Un saludito! 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 ¡Un saludito!